Ya estamos de vuelta con más información y este miércoles 20 de junio le comentábamos que un equipo periodístico conformado por Marvin García se encuentra en la zona cero buscando más detalles, más información y más imágenes porque como usted observaba en el bloque anterior ya se encuentra la maquinaria pesada trabajando por lo que ya se ha dado a conocer días anteriores que las labores de búsqueda y rescate han quedado suspendidas definitivamente. Nos vamos a comunicar de nueva cuenta con él para que nos amplíe y nos actualice la información con el siguiente reporte. Adelante Marvin, te escuchamos. En su pantalla ustedes pueden observar acá en la zona cero del lado de San Juan Alotenango en el kilómetro 93 de la Ruta Nacional 14 donde se están realizando ya los trabajos para retirar los escombros y liberar este tramo carretero. Vamos a tratar de observar amigos televidentes el trabajo que se realiza precisamente porque son cinco las máquinas que se encuentran en este sector y están trabajando precisamente en el punto donde estaba el puente. donde ustedes recordarán de que estaban varias personas ubicadas tomando fotografías en este como para observar cómo bajaba la lava del volcán. Ustedes pueden observar ya han avanzado en un 50% para liberar este tramo carretero de la Ruta Nacional 14. Son cinco las máquinas que se están trabajando arduamente en este sector. Ellos suspenden las actividades cuando se acerca la lluvia. Por eso desde muy temprano, desde las seis de la mañana, ellos se encuentran en este sector laborando, mientras que la patrulla de rescate de bomberos voluntarios se encuentra observando. Si ustedes pueden ver ahí, amigos televidentes, uno de los elementos de los bomberos voluntarios de la patrulla de rescate, acá lo podemos llevar en este sector. Ellos, ¿cuál es el trabajo? Estar observando cada vez que una de las excavadoras o esta maquinaria saca la lava o la ceniza de este sector, ellos tienen que observar para ver si existen restos humanos o alguna víctima. Es lo que se está haciendo precisamente. Pueden observar ustedes estas cortinas de humo muy fuerte y esta ceniza daña la vista de las personas que llegan. Por eso es que se mantienen los cordones de seguridad para que ya uno ya no pueda pasar más por el peligro que corre, porque es cantidad toneladas de ceniza, que esta se desplaza por todos estos terrenos, estas fincas que nosotros encontramos. Hay que tener medidas de seguridad como para la vista, los lentes adecuados y también mascarilla para evitar enfermedades por esta contaminación que existe en este lugar. Aquí continuaremos llevándoles a ustedes historias humanas de las personas que aún continúan buscando bajo esas toneladas de ceniza y de lodo de lava a seres queridos. Hay familias que les hacen falta 14, 20 hasta 32 para poder liberarlos y encontrarlos y darles una cristiana sepultura. Esta es la información que nosotros podemos llevar a esta hora de la mañana con imágenes de Enis Zacarías. Soy Marvin García. Buenos días. Y poco a poco se encuentran limpiando entonces las personas allí en la zona cero con los trabajos que se realizan desde hace días atrás. Las tareas de limpieza se suspenden cuando la lluvia cae y hay que mencionar también que según los pronósticos para estos próximos días, en las próximas horas de este miércoles van a continuar las lluvias con actividad eléctrica en horas de la tarde y noche, por lo que no se puede saber a ciencia cierta en qué momento van a terminar los trabajos de limpieza. Esto les llevará sin duda alguna más días, más tiempo, así que estaremos al tanto de lo que pueda seguir surgiendo en esta área que ya ha sido dada a conocer como inhabitable y bastante riesgosa. Así que agradecemos a nuestro compañero Marvin por la actualización. Continuamos.